¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un directo más de fútbol total. Vamos a hablar de la fecha número 10, jornada del día sábado. Jornada del día sábado. Vamos a repasar la tabla de ubicaciones porque resultados de alguna forma importantes. Importantes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Voy a compartir nada más la transmisión por acá. Vamos en vivo. Vamos en vivo por acá. Listo, compartido en Twitter. Si alguien se encuentra con la transmisión igual y puede darle retweet, se los agradecería muchísimo. Realmente. Estamos conectados por acá. Saludos a quienes van llegando. Josué Tobar, Yamijura, Nicolás Avilés. Dice, ¿qué tal? Jordan Rezabala. Johan Rezabala. Diego Alcibar. Si le daban más tiempo a Delfín, lo empataba. Literalmente. Estoy independiente todo el segundo tiempo atrás en su área. Saludos, Carlos Rivera. No quiso entrar el balón, dice Andrés Cedeño. Saludos, Josué Guayasamín. Saludos, Miguel Ángel. Saludos a todos quienes se han conectado. Vayan dejando su me gusta en el directo. Vamos a hablar bastante de la Liga Pro. Está clarísimo. Pero vamos a topar de arranque dos cositas rápidas. Como para que más gente vaya sumándose al directo. Hoy, lo habíamos anunciado ayer, se jugaba la gran final de la Copa del Rey o la Copa de España. Duelo entre el Betis y el Valencia. Partido interesante. Dos equipos que normalmente no vemos levantando títulos constantemente en España. Así que tenía un atractivo interesante la Copa Española. Partido que al final terminó uno a uno. Este duelo incluso se fue a los tiempos extras y se definió en los lanzamientos desde el punto penal. Para el Betis anotó Borja Iglesias al minuto 11. Pueden centro delantero interesante Borja Iglesias. Mientras que para el Valencia anotó Hugo Duró al minuto 30 del partido. Un duelo en general bastante parejo. Como podemos ver acá. Miren, remates 15 contra 14. 4 contra 4 en remates al arco. Donde sí fue muy superior. El Betis fue claramente en la posesión de pelota por Pellegrini. A Pellegrini le gusta que sus equipos sean protagonistas a través de la posesión de pelota. Así que claramente lo fue. En cuanto a los penales. Todo marchaba muy muy parejo. Hasta el tercer penal lo falló Junus Musa. Chico estadounidense de 19 años. Le pegó mal por encima del arco. Cristian Tello, ex Barça. Puso el 4-3 en ese momento. Y después hizo lo suyo. Primero Gaia. Y el último penal de la tanda lo ejecutó Juan Miranda. De esta forma el Betis se coronó campeón de la Copa de España. Edición 2021-22. De esta forma también el Betis consigue ya cupo directo a la Copa de la UEFA Europa League. Para la siguiente temporada. Cupo directo. Además clasifica a la Supercopa de España. Que se juega en enero del siguiente año. En enero del 2023. De por sí ya hay tres clasificados. Hay que ver el cuarto. Porque va Valencia. Va Betis. Va el Real Madrid. Que prácticamente es campeón de la liga. Hay que certificarlo nada más. Y hay que ver quién termina segundo en la liga española. Ese es el cuarto clasificado a la Supercopa Española. La enhorabuena por el Betis. Enhorabuena por el ingeniero Pellegrini. Que se corona campeón en España. Se le había hecho esquivo. Porque tuvo grandes años con el Villarreal. Grandes años con el Málaga. Y no se le había dado. Me parece un título en España. Y enhorabuena. No sé si con el Madrid llegó a ganar algún título. No estoy muy claro. Pero por lo que escuché hoy en la transmisión. Al menos. Decían. Al fin se le dio en España a Pellegrini. Así que. Enhorabuena si es así. Betis. Campeón. Y ojo. Me saben decir que soy mufa. Que ni sé qué. Yo le iba al Betis. Estaba con el Betis. Y lo habíamos dicho acá. A mí me interesa muchísimo. Que el Betis salga campeón. De esta. De esta competencia. Por la liga. ¿Por qué? Porque como el Betis. Ya tiene el cupo directo. El cupo directo. De la Europa League. Va a ser para el séptimo. En la tabla. El Betis ya no puede repetir. En todo caso. El Betis podría pasar a la Champions. Si es que. Consigue pasar al Atlético. Que no es fácil. Aparte. Tiene partidos bien difíciles el Betis. Entonces. Bueno. El séptimo. Y ahí está. Dos cosas. Yo. De las dos. Me voy a quedar tranquilo. Si el Villarreal. Con Pervis. Consigue este cupo. A Europa League. Enhorabuena. Y si lo consigue. El Atlético Bilbao. También. Así que. Por eso me interesaba mucho. En realidad. Que el Betis. Hoy. Gane la Copa Española. Y. Se dio. Se dio. Una vez más. Enhorabuena. Por Manuel. Pellegrini. A ver. Veamos. Cuántos estamos conectados. Por acá. Antes de pasar. Rapidito. Al segundo tema. Dice. El partido independiente. Tuvieron que ser expulsados. Tres jugadores de independiente. Tres. Tres más. Rezabala. A Barcelona. Dice. Tony Ruiz. Jordan Rezabala. El de. El del Guayaquil City. Ah. Me estás preguntando. Vamos a ver. Nos podemos dar una vuelta. A ver si hay algo de info. Yo honestamente. No he escuchado absolutamente nada. De esa posibilidad. Golazo del. Gualaseo. Va en racha. El equipo. Saludos cordiales. Sí. Sí. Está muy bien. Gualaseo. Casi. Casi. A estas alturas. Pinta para salvar la categoría. Hay que ver qué pasa en los siguientes. En los siguientes partidos. Pero. Va muy bien. En. En Francia. Hoy. El PSG. Empató. Uno a uno. Con el. Lenz. Anotó Messi al minuto sesenta y ocho. Y. Jean. Al minuto ochenta y ocho. Para el. Para el. Lenz. Resultado con el que. El PSG. Se corona. Nuevamente. Y por décima ocasión. Campeón. En la liga. De Francia. Pasó algo raro en el partido. De alguna manera. De alguna forma. Puedo llegar a entender. Lo que pasó. La gente. Sabe que la inversión. Mbappé. Neymar. Messi. Ramos. Donnarumma. Wijnaldum. Hakimi. Un equipo de FIFA. De FIFA. Del play. Claramente. Se armó para. Ganar a Champions. No para ser otra vez campeón en la liga. Entonces. Mucha gente se fue enojada. Ni siquiera vio la celebración. Pero bueno. Hay que decir que. De todas formas. El PSG. Cumplió esta vez. El año anterior. No fue campeón. Este año. Pudo ser campeón de la liga. De Francia. Primer título. Para. Lionel Messi. Con la camiseta del PSG. A mitad de año. Tendrá la posibilidad. De ganar otro título. Messi. Tiene partido. De la. La copa. La. El campeón de campeones. O la supercopa de. De Francia. La tendrá que jugar. Porque también fue eliminado. De las otras dos copas. Internas. De Francia. El PSG. No fue un buen año. Claramente. Más allá de los fichajes. Le costó mucho. A Mauricio Pelegrino. No Pelegrino. Pochettino. Encontrar una buena estructura. En el PSG. Y al final. Eliminado de todo. También en la Champions. O sea. Fue Donnarumma. Y Benzema. ¿No? Sabemos. Claramente. Lo que pasó. Así que. Enhorabuena por el PSG. Pero. Más me alegra por Messi. Porque al final del día. Pudo ser campeón. Una vez más. Bundesliga. Rapidito. Habíamos hablado ayer. Que se venía un partido clave. Para el Bayern. Porque si ganaba. Se coronaba campeón. Y habíamos dicho. Probablemente. Veamos una gran versión. Del Dortmund. Porque no se va a dejar. Reganar. Para que su principal rival. Se corone campeón. Al final. No fue así. 3 a 1. Resultado final. Con goles de Gnabry. Lewandowski. Y Musiala. Descontó para el Dortmund. Emre Khan. El Bayern. Termina con 75 puntos. A falta de 3 encuentros. Se ha coronado campeón. Nuevamente. De este torneo. Leverkusen. Consiguió una buena victoria. Hoy. Llegando a los 55 puntos. Le ha sacado 3. Al Friburgo. Que es el rival. Directo. En este momento. Por zona. De Champions. El objetivo. Leverkusen. Es asegurar. Pase directo. A la Champions. Así que. Necesita sostener. Esta casilla. Las siguientes. Tres. Fechas. Se mandó. Hoy. Un pase. A ver. No. No fue hoy. A ver. No. No. Sí. ¿Dónde está el partido Leverkusen? Acá está. Acá está. Más o menos así. Salió parado. El. 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 Leverkusen. No vi el partido. Honestamente. No lo vi. Ni siquiera sé si estuvo Piero. No estuvo. No sé si estaba suspendido. Lesionado. Tocado. Tal vez. Porque ni siquiera al banco. Ha ido. Piero. Incapié. Mañana. Ocho y media. Ausburgo. Veamos cómo le va. A Carlos. Un grueso. Eso en cuanto al fútbol internacional. Un repaso. Bastante rápido. Ahora sí. Metámonos. En la mejor liga del mundo. Para repasar. Todo lo que pasó. Hoy. Los tres partidos. Del día de hoy. En el arranque. De la fecha. Número días. Que continúa. Mañana. Con cuatro partidos. Y el lunes. Se termina. Una fecha. Más. Que como les había dicho. Probablemente. Uno o dos equipos. Se bajen. De la pelea. Por la etapa. Probablemente. Uno ya. Le dijo adiós. A cualquier chance. De pelear. La etapa. El día. De hoy. Vamos con algunos. Comentarios. A ver. Los likes. Estamos quedaditos. Veamos. Si llegamos. A unos veinticinco. Creo que podemos llegar. Tranquilamente. A unos veinticinco likes. Dice. Guala Tazaray. Será el caballo negro. De esta liga pro. Ni aunque le den toda una vida. Delfín empataba. Cuantos años tiene Messi. En cuantos años estará Messi. Treinta y cuatro. Puede ser. Acumulación de tarjetas. Para hincapié. Chévere. Y no viste la liga de Portugal. No. No viste. Vi todos los partidos de liga pro. Eso sí. Me vi todos los partidos de liga pro. No tuve tiempo para. Para ver otros partidos. El único momento. En el que me. Dejé de ver la liga pro. Fue para ver la prórroga. Y los penales de la copa del rey. Después vi. Solo liga pro. Ah no. Temprano vi. Unos. Cuánto sería. Una media hora. Del cinco a uno. Que metió hoy. El Manchester City. Contra. Creo que era el Aston Villa. No me acuerdo. No no. El Watford. Watford. Watford era. Después no. Todo liga pro. Completamente liga pro. Primer partido de hoy. En Gualaseo. El Gualaseo derrotó. Dos a uno al Orense. Me acuerdo que la semana anterior. En Twitter sobre todo. Me estaban dando durísimo. Porque bueno. Yo dije acá que. El trabajo de Andrés García. Que nunca he dicho que sea malo. No he dicho que es un mal técnico. Pero sí que dejaba muchas dudas. Y que todavía no se veía una estructura tan convincente. Del cuerpo técnico del español. Me dieron durísimo. Que ahí está. Que tres a cero. Que una bestia de técnico. Y de todo. Hoy. No pudo. Primero no pudo administrar una ventaja. Y tampoco pudo. Superar algo al Aston. O por lo menos sumar un punto. Y ojo. Esto lo voy a hacer hincapié otra vez. Orense tiene nómina. Para ir a este tipo de canchas. Contra un rival difícil. No lo quiero menospreciar. En absoluto a Gualaseo. Pero por nómina. Uno creería que acá. Orense pudo haber sacado. Un mejor resultado. Un empate. Una victoria. Es cierto que Gualaseo viene jugando bien. No lo voy a negar. Pero. Orense venía de golear la liga. Anímicamente llegaban bien. Incluso Orense. El equipo cambió. La postura absolutamente. El segundo tiempo. A partir de ahí creció mucho. Gualaseo. Y Orense. Segundo tiempo. Una imagen. Bastante. Bastante limitada. Y uno dice. Bueno. Al final. No sirvió de mucho. Haberle goleado a liga. Porque fuiste. Y perdiste en una cancha. Donde quizás. Te pudiste haber llevado. Un poquito más. De puntos. El empate. El empate no era malo. Empate en Gualaseo. Me parece que no era malo. Para el Orense. Al final. Volvió a perder. Goles. Hoy para Gualaseo. Anotó Joaquín Vergés. Minuto cincuenta y cinco. Desatado el uruguayo. Y Gustavo Alies. Minuto sesenta y uno. Los dos uruguayos. Están jugando muy bien. Lo sabíamos de Gustavo Alies. Porque más o menos. Lo conocíamos. De su paso por el Deportivo Cuenca. Está cumpliendo. Con la expectativa. Lo de Vergés. Si es. Revelación absoluta. Cofati anotó al minuto treinta y tres desde el punto penal. Orense también falló en penal en el segundo tiempo. Estadísticas. Remates. Quince contra ocho. Remates al arco. Seis contra dos. Posesión de pelota. Cuarenta y cinco contra cincuenta y cinco. Pases. Doscientos noventa y siete contra trescientos cincuenta y cinco. Precisión de los pases. Setenta y tres por ciento. Contra setenta y cinco por ciento. Faltas. Catorce contra once. Amarillas. Dos contra tres. No hubo rojas. No hubo ninguna posición en adelanto. Tiros de esquina. Cuatro contra tres. Gualaseo salió con Inostrosa. Con Mesa. Ontaneda. Palma. Farías. Está jugando bastante bien Farías. Góngora. También clave en el segundo tiempo para la recuperación. Ávila. Preciado. Vergés. Angulo. Y Gustavo Alies. Mientras que el Orense salió con Silva. Quiñones. Achiliera. Costa. Quiñones. Cofati. Calderón. Pluas. Angulo. Villagra. Y Joao. Rojas. Ese fue el once de el Orense. Me gustó el partido. Sobre todo el segundo tiempo por la postura de Gualaseo. El primer tiempo inconexos. No sé. Un tanto lentos. No sé si el desgaste. Quizás la intención fue administrar las energías. El primer tiempo cambiar la postura en el segundo. Con el gol se vieron obligados a salir un poquito más. Orense tal vez lo pesó al revés. Estamos ganando. Condición de visitante. Altura. Repleguemos. Esperemos un poquito más atrás. También hay que decir que Gualaseo pudo encontrar rápido el empate. A los diez minutos del segundo tiempo. Y seis minutos después ya estaban dos a uno. Le dio vuelta en cuarto de hora. Eso trastoca siempre los planes. También hay que decir que después del penal que erra Orense. Que es inmediatamente después del gol de Gualaseo. Al 65. Miren. Al 61. Gol de Ayes. Al 65. El empate. A partir de aquí me parece que Orense se derrumbó. Ya no tuvo reacción. Y Gualaseo tuvo algunas. 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 Incluso para haber ampliado el marcador. Con estos resultados entonces Gualaseo se ubica en la sexta casilla. Esto es sorpresa. Yo creo que pocos se esperaban verlo al Gualaseo sexto. En la fecha 10. Porque por ahí en las primeras fechas ganaba uno, empataba otro y lo veías arriba. Pero ya con 10 fechas transcurridas. Llegar a esta casilla con 14 puntos. Está muy bien. Y miren la racha buenísima de los últimos 4 partidos. Empate. Y 3 victorias seguidas. Y aquí está Barcelona. Que es una victoria importantísima en condición de visitante. Así que. Ojo con Gualaseo. Podrían decir tranquilamente que van a dormir a 5 puntos de líder. Eso es bueno. Eso es bueno. Anímicamente deben estar por las nubes. Los hinchas, los jugadores, el cuerpo técnico. Absolutamente todos en Gualaseo. Orense. Por otro lado. Se va a quedar en la casilla número 10. Después de 10 fechas. Sumando 11 puntos. Y regularidad marcada en este equipo. 2 derrotas. 2 empates. Es una victoria en los últimos 5 partidos. Orense en la décima casilla. Que no está tan mal. Yo creo que Orense tiene nómina para estar de aquí para arriba. Así que. Digamos que en ese sentido al menos todavía. Pueden encaminar de mejor manera. Las siguientes fechas. Y obviamente terminar con un mejor resultado. Esta primera etapa. Vamos a pasar al segundo partido. Vamos primero con comentarios. Comentarios. A ver. Faltan 3 likes. A ver. 3 likes. Para llegar a los 25. Ya estamos 100 personas. Se puede. Se puede llegar a los 100 likes. Dice. Mastriani va de titular. A ver. Mastriani. A ver. No. No he visto 11 de Barcelona. Me parecía que había visto uno. Pero no. Que venga Bidoglio. Porfa. Dice. ¿Para qué equipo? ¿Para qué equipo lo quieren a Bidoglio? Solo el Liverpool le puede ganar al Gualasexo. Mañana empate. Barcelona. Gana Macará. Aguanta el Guala Tassaray. Barcelona gana mañana. No creo. Macarena Mbato siempre es difícil. Para Emelec. Liga. Y Barcelona. Todos mañanas. Todos apoyar al Macará mañana. Bueno. Claro. Es así. Es así. Todos los equipos. Los que están detrás de Barcelona. Van a estar del lado de Macará. Eso es lógico. Es normal que un equipo pequeño. Como Orense. Se haya agrandado a Liga. Fue el mejor partido que ha hecho en el campeonato. Eric Castillo de enganche. Más que enganche de media punta. Porque características de enganche no tiene. Ni una sola. Pero si es un media punta. Es un muy buen acompañante del 9. Más que otra cosa. Vamos al Alejandro Serrano Aguilar. Este choque era interesante por el momento de ambos equipos. Un cuenca que tenía alguna chance importante de... Más que de pelear la etapa. Porque me parece que estaba más lejos que los otros. De alejarse mucho de ese fantasma del descenso. Y verdaderamente empezar a pensar en la posibilidad de un torneo internacional. Me parece que este era un partido clave para eso. Del otro lado estaba un 9 de octubre. Que sigue último en la tabla de ubicaciones. Y que necesita ganar. Necesita empezar a sumar lo que sea. Hoy el punto es buenísimo. Y me parece que incluso así lo entendió Manuel Lucas al final que salió expulsado. El punto de visita le sirve mucho al 9 de octubre. Para seguir engrosando su cantidad de puntos. Que es absolutamente necesario. Yo ya lo he dicho. Yo creo que el Pechón León puede revertir la situación. Puede mejorar mucho lo de 9 de octubre. Hay confianza en que lo puede hacer en transcurrir. En lo que queda de esta etapa. Pero sobre todo en la segunda parte del año. Con algún refuerzo. Ya probablemente sin competición internacional. Probablemente. No es que le esté descartando la sudamericana. Pero yo creo que el Pechón León al final va a terminar eligiendo Liga Pro. Sobre la copa sudamericana. En lo que resta de esta primera etapa. Habrá que ver que decide. Entonces el punto era fundamental. Por ende. Partido atractivo. Lucas Mancinelli anotó al minuto 55. Y Dani Luna al minuto 63. Después de una gran jugada de Giovanni Nazareno. De crack. Una jugada por la banda. Dejando a dos hombres en el camino. Sombrerito. Y se la puso solo para que Luna. La empuje. Estadísticas. Remates. 11 contra 9. Remates al arco. 5 contra 2. Posesión de pelota. 58 contra 42. Pases. 328 contra 243. Precisión. 78 contra 69. Faltas. 10 contra 11. Amarillas. 3 contra 4. Rojas. Una. Para el 9 de octubre. Posiciones en adelanto. 3 contra 2. Tiros de esquina. 5 contra 1. Esas fueron las estadísticas del partido. Relativa paridad en algunas cosas. No hay tanta distancia entre los remates. La posición de pelota ahí. Media discutida. A pesar de que. Incluso me parece que arrancó mucho mejor el 9 de octubre. Este fue el 11. De Schurrer. Piedra. Que está teniendo un buen año. Montaño. Viojo. Duarte. Rivera. Delante. Rodrigo Melo. Sigue jugando muy bien Rodrigo Melo. Yo creo que si al final del año. Melo no aparece en alguno de los 11 ideales. Me va a llamar mucho la atención. Hay pocos 5 que están jugando tan bien como él. Pocos. Quizás Góngora de Gualaseo. Por lo que está consiguiendo el Gualaseo después. Parece que tranquilamente podría ser el mejor 5 del campeonato. Y él sí es 5. O sea. Él no es un volante mixto. No es un medio centro. No, no. Él es volante 5. Y está jugando muy bien. 4 más adelante. Mancinelli. Francisco Mera. Colito. Que se perdió un gol increíble. Prácticamente solo delante de Pinos. Almeida. Y Mateo Zambrano. Ese fue el once del Deportivo Cuenca. 9 de octubre salió con Pinos. Cangá. Manuel Lucas. Que al final fue expulsado. En una jugada donde Mancinelli iba a ir prácticamente solo contra Pinos. Barrera por detrás. Para salvar el punto. Hay uno interpreta que Pechón León les dijo en el punto es oro. Oro en el Alejandro Serrano Aguilar. Y Manuel Lucas sacrificó esta expulsión. Que probablemente sean dos partidos. Con tal de salvar ese punto. Cisneros su acompañante. Giovanni Nazareno en el sector izquierdo. El medio campo con Mauro Daluz. Juan Cazares. Reni Jaramillo. Dani Luna. Newton Williams. Y Gualberto Caicedo. Hoy fue un 1-4-4-2. El esquema elegido por León. Normalmente es 1-4-2-3-1. Pero en la intención de la rotación. De cambiar un poquito. Bueno. Se fue con un 4-4-2. Partido sí. Yo me lo esperaba así. Honestamente. No fue el mejor espectáculo. O sea. Si alguien por ahí que estaba interesado en ver show. En la Liga Pro. Y escogía el Cuenca. 9 de octubre. Para ver show. Probablemente se fue decepcionado. Porque el partido fue de mucho balón largo. De muchos balones cruzados. Sobre todo de Melo. En el medio campo. Es el que organiza todo. Y busca siempre los costados. Mucho roce. Mucha fricción. Mucha imprecisión. Creo que por ahí. Tuvo que ver un poquito la cancha también. Sabemos que. La cancha del Alejandro Serrano Aguilar. No es de las mejores. Mucho roce. Mucha fricción. Muchas faltas además. Varias tarjetas amarillas. En los equipos. Partido que se detenía. A veces bastante. No caminaba rápido. Era una falta tras otra. Eso de alguna forma. Si le quitó brillo. Al partido en general. Repito. 9 de octubre. Después del gol al menos. A cuidar el resultado. Como de lugar. El Deportivo Cuenca. Trato. De ganarlo. Trato de buscar. Con el ingreso de Branda. Con el ingreso de Bernaza. Efraín el Cachorro Mera. Que es quien pone. El pase. Para Mancinelli. Que después fue la expulsión de Manuel. Lucas. Y me parece que en general. Lo que hizo. Hasta por los cambios. Lo que hizo. El Pechón León. Fue cuidar el resultado. Eder Cetre. Volante de corte. Glendis Minda. Lateral izquierdo. Joao Quiñones. Volante. El es saguero central. Johan. John. John. Joyner. Medina. Parece que él también es defensor. Sí. Defensa. Entonces. El Pechón León. Fue asegurar. Acómoda el lugar. Ese empate. Vamos a la tabla de ubicaciones. El Cuenca. Termina en la novena casilla. Después de 10 partidos. Ha sumado. 13 puntos. Si hoy ganaba. Llegaba a los 15. Y se situaba acá. Ya con. Expectativas reales. De empezar a pelear en esa zona. En serio. Pensando en un cupo internacional. Me parece que eso es lo que hoy perdió. El Deportivo Cuenca. 9 de Octubre. Se va a quedar. En la casilla última. Con 6 puntos. Después de 9 partidos. Hay que decir. Que tiene un partido menos. En el mejor de los casos. Si llegase a ganar ese partido. Podría llegar a los 9 puntos. Y en teoría. En teoría. Podría estar. Saliendo de la zona del descenso. Así que el punto. Le sirve bastante. Necesitaba sumar. Lo que sea. Y una cancha. Difícil. Como suele ser. La del Cuenca. Un puntito. No se ve. Nada. Mal. Así que respira. El equipo del Pechón León. Y vamos a pasar. Al último partido de hoy. Este. Que a mí me gustó. A mí me gustó. Vamos a hablar de este encuentro. Vamos primero con algunos comentarios. Y a ver cómo estamos de likes. Muy bien. Llegamos a los 30. Vamos 5 más. 5 más. Veamos. Llegamos a los 35. No ha llegado mucha gente hoy al directo. Pero de todas formas. Vamos ahí. Vamos ahí. Veamos si llegamos a los 35. Ya me quitaron uno. Me quitaron un like. Dice. Gualaseo le daría pelea al City. ¿A cuál City? Habla de la convocatoria. ¿Qué convocatoria? ¿La de Liga? ¿La convocatoria de Liga? Podemos revisarla. Gaebor es jugar con uno menos. Fuera Gaebor. Fuera Gaebor es uno menos. Dice Diego Osorio. Dice. Macará no es el mismo de antes. Es cierto. Es cierto. No es el Macará sólido de hace algunos años. Pero ojo. Ojo que Macará no está jugando mal. Y yo que a Vélez no le tengo mucha confianza. Que yo diga que no está jugando mal Macará. Es por algo. Pero le falta gol. Le está faltando gol. Pegada. Después es un equipo que genera bastante. Contra el Cuenca mereció mejor resultado. Contra Musurruna mereció mejor resultado. Es decir. Por lo menos debería tener unos tres puntos más de lo que hoy tiene. Por lo menos. Vamos a ver. Vamos a ver. Por ahí se le abre el arco justo. Justo el domingo por ahí se le abre el arco. ¿Qué tal los duelos de Copa Ecuador? Están interesantes. Ajá. Se puede ver un El Nacional Barcelona. Podría verse ese que es uno de los partidos con más historia en el fútbol ecuatoriano. Así que es interesante. Interesante. Macará se recupera con Liga. Esa creo que es la última fecha de la primera etapa. Creo que es Liga Macará. Ya con su bel día, por cierto. Ya con su bel día. A ver. Vamos al último partido. Delfín contra Independiente del Valle. Estadio Jokai de Manta. Este era un partido atractivo. Porque. Y lo habíamos dicho. El que gana. Va a tener alguna chance de pelear la etapa. El que pierde. Prácticamente se está bajando de esa pelea. Y si empataban. Probablemente los dos. Se bajaban de la pelea. Este partido. De una u otra forma. Necesitaba un ganador. Para. Colocarse. Más arriba. Con más expectativas. De cara. A las siguientes. Fechas. El gol llega al minuto 31. Anotó. Lorenzo Farabelli. Fueron expulsados. En Independiente. Jaime Ayobí. Al minuto 75. Nada que decir. Yo. Lo vi muy molesto. A Jaime Ayobí. Peleándose. Generó mucha molestia. En Renato Paiva. Con jugadores de Independiente. Pero nada que reclamar. Entró ahí. Hablar con. Con Luis Caicedo. En una situación. Yo. Creo que normal. De partido. Se estaban boquillando. Y de repente. Ayobí. Le pisa. Pero le pisa. Se ve. En las repeticiones. De la televisión. Se ve que lo va viendo. Va viendo. Donde va a poner el pie. Luis Caicedo. Y lo pisa. Nada que hacer. Es más. Seguramente. Si de Renato Paiva. Ya pudo ver. Tendría que irse. Contra el jugador. Y no contra los árbitros. El otro expulsado. Fue. Moisés Ramírez. Wellington Ramírez. Como está acá. Al minuto. 86. No es la primera vez. Me parece. Que le pasa esto a Ramírez. O al menos. En el fútbol ecuatoriano. Ya pasó. Me parece. Que fue Padilla. En realidad. Obviamente. El partido. Ya se acababa. Estaban ganando. Tratando de dormir. Un poco el partido. Ya Independiente. Estaba con uno menos. El árbitro hace lo que cualquier juez hace. Lo ves que está quemando tiempo. Minuto 85. Primera amarilla. Y le dice el juez. Como que. Que acelerle el juego. Que vaya. Que saque la pelota. Y hay dos gestos de Ramírez. Le levanta dos veces el brazo. Le da la espalda. Le grita. Se enojó el juez. Segunda amarilla. Minuto 86. Roja. Y a los camerinos. Y está bien. Está bien. Está bien expulsado. Moisés Ramírez. Porque la primera amarilla. Miren. La primera amarilla. Incluso es inteligente. Ramírez. Porque está durmiendo el partido. Estás con uno menos. Manejas los tiempos. Bien. O sea. Eso lo hace cualquier arquero. Que quiera ganar. Que esté en sus cinco sentidos. Y que sabe. Que desde su posición. Puede enfriar un partido. Pero después. Ponerte muy bravo. Y muy altanero. Cuando ya te sacaron la amarilla. Es ingenuidad. La segunda amarilla. Es de un niño. De literalmente. De un niño. Ojalá aprenda. Ojalá esto le sirva para aprender. Que te pueden sacar la primera. Sí. Pero. De ahí. Por lo menos. En esa misma jugada. Tienes que sacar rápido. Ya después. Te has seleccionado. Lo que quieras. Pero. Mal. Se equivocó. Y feo Ramírez. Creo que. Igual. Poco que discutir. En ese rato. Lo podías. Porque. El calor del partido. Todo esto. Podías. Enojarte. Y reclamar la roja. Pero. Ya viendo las imágenes. Seguramente. Renato Paiva. Se va a quedar. Mucho más tranquilo. Y probablemente. Le reclame más. A sus propios jugadores. Estadísticas. Remates. Ojo. Cinco para Independiente. Once para el Delfín. Remates al arco. Uno contra dos. Posesión. Cincuenta y tres. Contra cuarenta y siete. Pases. Trescientos dieciocho. Doscientos noventa y nueve. Precisión de los pases. Setenta y un por ciento. Sesenta y cinco por ciento. No fue un buen partido con mucha precisión. Faltas. Dieciocho contra veintidós. Amarillas. Una contra cuatro. Rojas. Dos contra cero. Posiciones en adelanto. Once. Le pitaron a Delfín. Contra una para Independiente. Tiros de esquina. Dos. Contra uno. Delfín salió con Vanguera. Patrick. Patrick. Caicedo. Queiroz. García. González. Charles Vélez. Rojas. Chicaiza. Corozo. Y Justin Allman. Paiva. Paró a Ramírez. Carvajal. Junque. Ordóñez. Que ojo con Ordóñez. Ya se está ganando la titularidad. Lo han sentado ya a Segovia. Arce. Arrancó como carrilero. Farabeli. Angulo Vargas. Dani Cabezas. Junio Sornosa. Y Jaime Ayobi. Ese fue el once. De Renato Paiva. Me gustó el partido. Intenso. Un Independiente en la primera parte. Muy rápido. Marcando bastante. Mucha presión. Lo borraron a Chicaiza. Chicaiza absolutamente borrado. En el primer tiempo. De igual forma Rojas. Corozo. El que más aparecía. Justin Allman. Y obviamente cuando apoyaban un poquito los laterales. El primer tiempo. Defensivamente Independiente. Es buenísimo. En transición. Pudo hacer un par de veces daño. E incluso generando la ocasión del gol. El segundo tiempo. Cambia la postura. Un Delfín. Mucho más agresivo. Salió Rojas. Ingresó. Ingresó Mero. Edison. Edinson Mero. Ya hemos hablado bastante de él. Es uno de los mejores extremos. Este año. En la Liga Pro. Mejoró mucho el ataque. De Delfín. Chicaiza. Se alejó un poquito de esta zona. Porque Chicaiza estaba muy metido acá. Y lo absorbía fácil. Uno de los volantes centrales. Uno de los defensores centrales. Y claro. Cuando no tienes la brújula. A Delfín se le complicaba. En el segundo tiempo. Retrocede un poquito. Su posición. Y se empieza a manejar más en estas zonas. Y ahí. Empezó a hacer daño. Empezó a aparecer más. Janer Corozo. Mero. Empezaron a pasar los centrales. De vez en cuando Patrick. De vez en cuando. García. Delfín lo pudo haber empatado en el segundo tiempo. Tuvo tres. Clarísimas. Una. De Chicaiza. Dentro del área. Que le pega con zurda. Se va muy alto. Un remate en el palo. De tiro libre. De Janer Corozo. Una jugada muy buena. De Luis Caicedo. Una especie de tijera. Que también se le fue por arriba. Tuvo chances. Incluso al final. Ya sin el arquero. Entra a tapar Ortiz. Que había ingresado hace poquito. Nada más. Al terreno de juego. Ahí sorprendió. Porque Delphín no pateó más al arco. Porque no había un arquero de oficio. Por ahí podía sacar alguna ventaja. Aflojar una pelota. O simplemente atajar mal. Pero casi no patearon al arco. Casi casi no patearon al arco. Una vez que salió expulsado Ramírez. Porque se quedó sin cambios. Ya Renato. Y tuvo que tapar un jugador de cancha. Fue buen partido. A mí me gustó. De las buenas exhibiciones. Que suele dejarte Liga Pro. Rendimientos destacables. Como siempre Farabelli. Antes de la expulsión. El partido de Ayobí. Me estaba gustando bastante. Lo de Angulo es buenísimo. Miren que alguien me decía. Ya no le dan oportunidad a los jóvenes. A veces también tienen que ganárselas. Y hoy Angulo para mí. Por los partidos que viene siendo. Es titular ya. Hasta le da más dinámica. Que es algo que Pellerano le quita independiente. Que es dinámica. No sé si estaba Pellerano en el banco. No. Pero yo. Yo empezaría a jugar con Angulo titular. Pellerano para el cambio. Para administrar algún resultado. Pero este medio campo. Le da mucha dinámica. Mucha dinámica independiente. Me gusta más así. Que cuando juega Pellerano. Acá yo quiero. Hablar de Luis Caicedo. Porque. Ya lo voy viendo. A ver. El año anterior. Le vi algunos partidos. Me pareció. Llamativo. Pero. Algo no me convencía. De Luis Caicedo. El año anterior. Este año. Ya lo voy viendo. Tres. Cuatro partidos. A un nivel muy bueno. Ojo con Luis Caicedo. Veinticuatro años. Es joven. Relativamente joven. No me sorprendería. Que si mantiene este nivel. Se empiece a hablar. De algún salto importante. Porque es buen central. Luis Caicedo. Líder. Es el líder de la defensa. Es el mejor de los defensores. Que hoy tiene el fin. Claramente. Luis Caicedo. Buen partido. Ojalá. Siga creciendo. Chi Caicedo. Buen segundo tiempo. Janer igual. Se activó mucho. En segundo tiempo. Alman bien. Está jugando bien. Justin Alman. A veces sí. Un poquito incómodo. Como centro delantero. Porque la mejor versión de Justin. Es junto a un nueve. Y no siendo él el nueve. Y ahí me parece que Sanguinetti. Algo va a tener que hacer. Para poder jugar. Yo creo que el mejor ataque. Que puede armar del fin. Es. Chi Caicedo. Ahí donde está. Alman. Si fuentes. Como fue en su momento. Ese. Garcés Tuca. Chi Caicedo. Algo así. Parecido. El medio campo. Si tendrá que organizarlo. De alguna forma. Porque. Con ese esquema. En teoría. Estarías. Renunciando a Janer. No sé si a Mero. Porque Mero. Me parece que puede conducir. Por dentro. Pero menos. Al menos Janer. Si pasaría a ser una. Una segunda alternativa. Puede ser. O incluso Janer. ¿No? Janer. Alman. Si fuentes Janer. No sé. Me parece que por ahí. Puede mover un poquito más. Guillermo Sanguinetti. No fue malo el partido hoy. Fue una buena presentación. Dentro de todo. De el. Del fin. Con esto. La tabla queda. Así. Independiente. Segundo. Ojo. Ya es segundo. Independiente. Se mete otra vez. En la discusión. Por la etapa. Hace. Unas tres semanas. Habíamos dicho que. Independiente. Estaba. Completamente. Fuera de la pelea. Porque claro. No esperábamos que Barcelona. Pierda dos partidos seguidos. No lo esperaba nadie. Y se ha vuelto a meter. Independiente. Diecisiete puntos. Está a dos. Mañana. Creo que los hinchas de Independiente. Van a ponerse la celeste. Para que Barcelona no sume. O como mucho empate. Con eso la tabla. Va a quedar. Bastante. Bastante apretada. Independiente. Otra vez. En pelea. Delfín. Me parece que. Se queda. Independientemente. Creo yo. De lo que pase. Con. Con Barcelona. Es probable. Que sume. Liga. Es probable. Que sume. Emelec. O Aucas. Quizás. Católica. Y se le van a alejar. Bastantes equipos. Entonces. Me parece que hoy. Delfín. Si tenía alguna esperanza. De por lo menos. Incomodar acá arriba. Un par de fechas más. Hoy. Le ha dicho. Adiós. A la etapa. Después de 10 partidos. Tiene 13 puntos. Eso sí. Todavía. Cerca de la zona de. Clasificación. A torneos internacionales. Así que. Por lo menos. Eso. El Delfín. Todavía. Sigue peleando. Recordemos. Que más allá. De que la primera etapa. Solo premia a uno. Lo importante es. Acumular puntos. Pensando en la tabla acumulada. Eso. No se tiene que olvidar. Absolutamente. Ninguno. Menos de ellos. Ellos son los más. Complicados. Mañana. Mañana. Hay cuatro partidos. A las 12. Católica. Técnico. Universitario. En el estadio. Olímpico. Atahualpa. Buen partido. Dos equipos que pelean cosas distintas. Si gana Católica. Llega a los 17 puntos. E igual. Los 500 hinchas de Católica. Van a ponerse. La otra celeste. La de Macará. Igual. Para que Barcelona. Una buena. O empate. Es decir. Macará. Mañana va a tener. Cinco veces más hinchas. De lo que ha tenido. En toda su historia. Liga de Quito. Muchugruna. Dos y media. En el estadio. Rodrigo Paz. Delgado. Partido interesante. Vamos a ver. Cómo reacciona Liga. Después de la goleada. Contra el Orense. Entiendo que Méndez. Piensa por lo menos. Tres cambios. En el once. Titular. Que eso lo podemos repasar. Porque ya había una. Posible alineación de Liga. Para mañana. Más tarde a las cinco. Un partidazo. Yo creo que este es el mejor de mañana. Emelec. Contra Aucas. Un Emelec. Todavía con dudas. Todavía con. Mucha incertidumbre. En lo que puede pasar. Un Aucas. Cambiando de técnico. Pero Aucas. No deja de jugar bien. El partido con Católica. Jugó bastante bien. Así que. Yo creo que este partido puede ser emocionante. Me imagino. Más de dos goles tranquilamente. Es decir. Tres goles. Un 2 a 1. Un 3 a 1. También puede darse. Un 2 a 2. No creo que empate. No creo. Pero. Pero. Sí creo que puede haber muchas emociones. En este partido. Entre Emelec. Y Aucas. Buen duelo. Aparte. Si Emelec gana. Llega a los 18. Se pone acá. Si gana Aucas. Podría llegar a los 16. Se pone en esta zona. También con alguna expectativa de etapa. Como cambian las cosas. Aucas solo necesitaba ganar un partido. Y a Bidoglio. No se le daba. No se le daba. Pero ni de chiste. Bueno. Ganó uno. Si ganaba dos seguidos. Bidoglio. Continuaba en Aucas. Lastimosamente. No se le dio. Así que mañana. Partidos importantes. Y cerramos. A las 7 y media de la noche. Con Macará. Contra Barcelona. Sporting Club. Duelo. Importante. Porque Macará. Ocupando. Hoy la décimo quinta casilla. Con 9 puntos. Hay que ver la postura de Vélez. Si Macará. Mañana sale. Como una tromba. A ganar el partido. Sería una locura. Yo creo que Macará. Entiende. Que de local. Contra líder. Le sirve el punto. Así que quizás mañana. Volvemos a ver ese Macará. Sólido. Replegado. Muy metido atrás. Dándole la pelota al rival. Para que ataque. Ojo con la postura de Macará. Mañana. Barcelona. Necesita salir a ganar. Independientemente. De que está en condición de visitante. Sabe que las últimas dos derrotas. Han permitido que. Varios equipos. Vayan acercándose. De manera peligrosa. Así que. Hoy. Debería apuntar a ganar. Todos los partidos. O la mayor cantidad de puntos. Es bien difícil. Que de acá a la fecha 15. Todos los equipos. Ganen todos sus partidos. Bien difícil. Los que están peleando la etapa. Alguno va a perder. Alguno va a empatar. Entonces. Barcelona sabe que. Necesita. Sí o sí. Sumar. Para mantener la distancia. Para aumentar la distancia. En algunos casos. Lo cierto es que. Ese. Macará. Yo creo que va a llamar la atención. De. Gran parte. Del. Hincha futbolero. Independiente. Estará líder. Estará atento. La gente independiente. La gente de liga. La gente de mele. De católica. Si es que gana. De aucas. Es importante. Es importantísimo. El partido. De mañana. Y bueno. El lunes cerraremos. Con un. Guayaquil City. Cumbaya. Partidazo. El de lunes. Dice. Crees que mañana juegue. Moisés Caicedo. No. Ah. Moisés. Moisés Caicedo. Ah. De la Premier. Me cambian. De la Premier. A la Liga Pro. Yo estaba pensando. En el central de Liga. Sí. Yo creo que sí. Mañana probablemente. Sea titular. Yo creo que él va a terminar. Jugando todos los partidos. Salvo algún tema. De lesión. Después yo creo que va a jugar siempre. Ocho de la mañana. Aparte es contra Southampton. Que está tranquilo. Igual ahí. 39 puntos. A 10. Sí. Sí. Probablemente sea titular. Probablemente sea titular. Moisés. Caicedo. No. No. No creo que lo sienten justo ahora. Saludos desde Durán. Saludos. Saludos hasta Durán. Solo hay un Luis Caicedo. Y es el de Liga de Quito. No. Ese es malísimo. El del Delfín es el bueno. Luis Caicedo bueno. Es el del Delfín. Luis Caicedo malo. Es el de Liga. Saludos desde Turquía. Liga Pro Top. En serio desde Turquía. No me la creo. En Turquía debe ser ya madrugado. En todo caso. Kunti Goz. Mañana Capitán y Piovi no. No. Mañana el Capitán es Piovi. A ver. Por ahí me preguntaron. Hace un ratito. De Jordan Reza Bala. Yo no he escuchado nada. No he escuchado absolutamente nada. De que vaya a ser transferido. A ver. Dice. Jorge Célico si nos ha hecho un pedido de jugadores. Ya para la segunda etapa. Ok. A ver. Ah. Y hay. O sea. Opciones para reemplazar a Cortés. Bueno. Hoy Cortés fue trasladado a. A la cárcel de Guayaquil. Prisión preventiva. 90 días. Aparentemente. Así que. Salvo que haya alguna forma de. Yo no sé de leyes. Así que no sé si pueda salir. Con algún tipo de fianza. O algo así. No lo sé. Pero a priori. Lo que se conoció hoy. Va a la cárcel de Guayaquil. Prisión preventiva. De inicio al menos. Tres meses. Así que claro. Barcelona va a necesitar. Un refuerzo ahí. Y encaja Jordan Reza Bala. ¿No? Volante 10. Ecuatoriano. Lo conoce mucho Célico. No sería una locura. Y sería interesante. Interesante. Y sería interesante. Lo maneje Célico. A Reza Bala. Porque Reza Bala. Necesita un reto así. Necesita estar mejor rodeado. Parece que es un muy buen futbolista. Ha demostrado cosas interesantes. En Liga Pro. Pero siempre rodeado. Con jugadores. Del Olmedo que descendió. Ahora con Guayaquil City. Donde. No juega mal el City. Pero le cuesta bastante. Entonces. Capaz. Mejor rodeado. Vemos una muy buena versión. De Jordan Reza Bala. No me parece una mala opción. La que estaría manejando. La gente de Barcelona. Con Jordan Reza Bala. Dice alineación de Liga para mañana. La vamos a repasar. La justicia no serve. Ya mismo sale tranquilo. Dice. Vamos a ver. Como es un caso mediático. Yo no creo que lo manejen tan a la ligera. No lo creo. A ver. Ya que Enrique ya sacó. Lo que puede ser el once de Liga. Para mañana. A ver. Como estamos de likes. Vamos. Cinco más. Lleguemos a los cincuenta. Podemos llegar a los cincuenta likes. Tranquilamente. Tranquilamente. Podríamos poder llegar a los cincuenta. Así que. Vaya dejando su like. Cuando hablamos de Jackie Enrique. Saben subir las vistas. Así que veamos. Si es que llega más gente. Estamos hablando de Jackie Enrique. Jackie Enrique. Aquí la vemos con. La camiseta de Ecuador. Ahí está. Ecuador. Campeón. Campeón del mundo. Ahí. Ahí llegan las vistas. Ahí llega la gente. A ver. Este puede ser. El once. De. Liga Deportiva Universitaria. Mañana. Sabemos que Jackie. Aparentemente. Tiene muy buenas fuentes. Así que. Podríamos decir. Que es un noventa y nueve punto nueve por ciento. Confirmado. Este. Puede ser. El once de liga. Gonzalo Falcón. En el arco. Obviamente. Iría Andrés López. En la banda derecha. Según lo que dijo Méndez. Entre semana. José Quintero salió muy cansado. Agotado. Y probablemente lo quieran recuperar. Para el partido contra defensa y justicia. Así que arranca el Pollo López. Buena oportunidad para López. Si hace un buen partido. Yo no lo descarto. Para que se quede con el puesto. Va a Guerra. Como primer central. Junto a Caicedo. Esa defensa. Contra un equipo serio. Un equipo. No serio. Un surrune serio. Contra un equipo más fuerte. A nivel ofensivo. Esa defensa. La pasaría muy mal. Guerra la pasó muy mal. Contra Orense. Muy mal. Fue un pésimo partido. Y Caicedo sabemos las limitaciones. Que tiene. Este Luis Caicedo. Que es el malo. Luis Ayala. Como lateral. Por el sector zurdo. El Chavo Cruz. Salió con un golpe. Y contracturado. Incluso yo dudo. Que el Chavo Cruz. Viaje a Argentina. Y pueda ser tomado en cuenta. Para el partido. Contra defensa y justicia. Ojo con eso. No venía jugando bien. De todas formas. El Chavo. Más allá del buen partido. Que hizo con Barcelona. Venía en un bajón importante. Yo había dicho. Que no era una mala opción. Ayala. Con esto. Tal vez. Tal vez. Tiene un poquito más de chance. Jan Carlos Quiñones. De sumar algunos minutitos. Mañana. En el medio campo. Va Ezequiel Piovi. Junto a Joao Ortiz. Y Josep Espinoza. Es decir. 1-4-3-3. Lo entendió Méndez. No era tan difícil. Ezequiel Piovi. Ortiz. Josep Espinoza. En el medio campo. Los tres volantes centrales. Alexander Alvarado. Volante por la banda izquierda. Alvarado tiene que cuidarlo. Alvarado está jugando casi siempre. Algún rato habrá que sentarlo un ratito por lo menos. Michael Hoyos por el sector derecho. Como extremo. Interior. Es interesante que al fin Michael Hoyos tenga una posibilidad como titular. Y Tomás Molina en el ataque también será titular. Ese puede ser el 11 de Liga Deportiva Universitaria. Después en cuanto a la convocatoria. Podemos repasarla. Podemos repasar la convocatoria de Liga. Para ver quién está. A ver si aparece Jordan Gaspar por ejemplo. A ver si aparece Brian de Jesús. Ay lo malo es que como no se abre bien la imagen. Ah miren ya aparece Brian. A ver vamos a leerla. Está Gonzalo Falcón. Zaid Romero. Jan Carlos Quiñones. Caicedo. Josep Espinoza. Luis Ayala. Tomás Molina. Alexander Alvarado. Michael Hoyos. José Quintero. Guerra. Brian de Jesús. Aparece ya Brian de Jesús en la convocatoria. Está Gustavo Nacchi. Ezequiel Piovi. Santiago Escoto. Joao Ortiz. Moisés Coroso. Andrés López. Brian Heras. El errante Muñoz. Jefferson Arce. Nilsson Angulo. Y Oscar Zambrano. Esos son los convocados para mañana. Una convocatoria algo corta. Otras veces saben venir. Por lo menos cuatro jugadores más. Ese es el. La convocatoria de Liga. Lo decía hoy en un video. Lo cierto es que Liga. Ofensivamente. En la banca tiene poco. Poco de un nivel interesante. Que te pueda cambiar el partido. Es más. Uno mira esto. Y el único. Que por ahí te puede arreglar un partido. Es. No. Es. Nilsson Angulo. Nada más. Muñoz no te arregla nada. Jefferson Arce. Si no toma la pelota. Delante del arco. No te sirve para nada. Jefferson Arce. Después. Brian De Jesús. Ha jugado 20 minutos. En todo el año. Y no fueron buenos. Y Giancarlo Esquiñones. Para darte un poquito de potencia por fuera. Ofensivamente. Liga. Carece de variantes. No me sorprendería. Que su bel día llegue. Saque un par de. Un par de. Jugadores. Grandes. Por decirlo de alguna forma. Y que se traiga unos dos o tres extremos. De un nivel. Más o menos bueno. Más o menos bueno. Porque. No hay. No hay. Es muy poco. O sea. El once de liga. El titular hoy. Es lo mejor. Regresas a ver al banco. Muy. Muy poquitas alternativas. En ataque. En el medio campo. Lo tienes a Nachi. A Escoto. Zambrano. En algún rato. Se recupera Sebastián González. En defensa. Tienes. Algunos centrales. Incluso. Liga. Se da el lujo. De dejar a Moisés Corozo. En el banco. No se entiende. Defensivamente. Tienes. Tienes. Mal o bien. Tienes ahí. Variantes. Arriba. Sí. Pobrísimo. Lo de liga. En el ataque. Por lo menos. Dos extremos. Tiene que verse. Luis Francisco. Subelía. Y ojo. No estaría mal. Dos extremos. Y un 10. HD. No. No hay HD. No hay HD. No sé por qué se abre. Así. La. La aplicación. Y hoy no me mandaron. Porque me saben acolitar. Mandándome la. La. La imagen. Por Instagram. Pero hoy no me la mandaron. Es horario familiar. Dice. Subelía. Mañana. Sale con. Conti. Muñoz. Escoto. González. Delantero. Y Molina. Alvarado. A la banca. Dice. Según escuché. De un periodista. De la capital. Subelía. Pidió. Juan Luis. Danango. No. Y un volante ofensivo. Bueno. Ayer lo hablamos. Ayer. No sé. Si de la capital. No sé quién. Veamos si me sale. Pero ayer. Ayer la información. Salió de la costa. Lo de Juan Luis. Danango. Pero. ¿Qué les diré? ¿Qué les diré? A ver. Veamos por acá. A ver. A ver. De acá salió la información. Ayer. Lo decía José Freidre Guti. Que no. Ha perdido un poquito de credibilidad. En las últimas horas. Ahorita está lesionado. Anango. No. 10 días. Después. Al menos por acá. No veo nada. A ver. Loco. No es. O sea. Descabellado. Pensar que sube el día. Que haya pedido Juan Luis. Anango. No es. Eso está clarísimo. Eso está claro. Pero. Si me llama la atención. Que. O sea. Ni siquiera ha llegado al país. Ni siquiera ha visto. La. La nómina. A profundidad. Después es lo lógico. ¿No? O sea. No. No me parece. O sea. No. O sea. Que. Hoy cualquiera puede decir. Liga necesita. Un volante ofensivo. Y un centro delantero. Ah. Ya pidió sube el día. Es que es lógico. Es lo más lógico del mundo. Es lo que. Va a pedir. Liga no tiene variantes arriba. Las que tiene son de un nivel. Muy bajo. Muy bajo. O sea. Hay una brecha grande. Entre el titular y el suplente. Y. Molina. Está jugando todos los partidos. Entonces es lógico pensar que. Necesitas un 9. Necesitas un volante ofensivo. En el caso puntual de Juan Luis Anango. No. Es un jugador que conoce. Liga. Querido. Dentro de todo en Liga. Sí. Habrá gente que. Que a pesar de todo lo que hizo. Para mí. El segundo jugador más importante. En la consecución de. Del título de Liga. Fue Juan Luis Anango. Bueno. De la primera etapa. Fue. Fue claramente. Juan Luis Anango. Ganó un montón de puntos. Conoce la institución. Buen pasado. No me parece. Mala alternativa. Para ser variante de Molina. Juan Luis Anango. Para nada. Para nada. Me parece mala opción. Veremos si es que se da. Ahora también. El tiempo ha pasado. 33 años. A él le fue bien en el 2018. 2019. Ya no le fue tan bien. Han pasado. Dos años y medio. Casi tres. En realidad de eso. Así que hay que ver. Cómo está en la parte física. Yo lo último. Que le vi. En comunicaciones. Lo vi lento. A pesar de que. No era un jugador rápido. Pero no era lento. O sea. Era. Tenía una buena velocidad. Servía mucho. Para jugar al espacio. Y hoy. Lo vi lento. La última vez. Que vi algo de él. En comunicaciones. En Guatemala. Mala. No lo vi tan bien. Pero. Buena opción. Dentro de todo. Me parece que es una. Eso puede ser un buen suplente. Un buen relevo. Para Molina. Para partidos difíciles. Poner dos puntas. Molina. Nangono. Es para lanzarle. 50 centros. Porque son buenos. Por arriba. Lo del 10. O lo del volante ofensivo. Igual. Me parece lógico. Es más. En la entrevista. Que pude ver. De su bel día. Las que. La que les decía ayer. En fútbol sin cassette. Él decía. A mí me encanta. Jugar. O me encanta. Tener esos jugadores. Que dan show. Que dan espectáculo. Así que. Parece lógico. Que si viene su bel día. Pida un media punta. O si puede. Un enganche. Me parece. Muy. Muy lógico. Miller Castillo. Ojalá pidan un buen delantero. Jack Enrique. Y Gaspar. En romance. Fuente. Chuyita. Will. Bueno. El Chuyita sabe tener esas notas. Así que. Puede ser. No lo descarto. No lo descarten. Por acá. No me acuerdo con quién. Llegamos a la conclusión. De que podía ser. Por tema fechas. Y así. Anango Dios. ¿Por qué salió José Francisco Ceballos. Y él se queda en MLEG? Ah. No sé. No sé. Creo que era una cuenta. Una de estas cuentas termos. El pollo. Dice. Yo traería. Ah. Para su bel día. Para darle. A Ceballos. Y a su bel día. Que no es mala opción. No es mala idea. Bueno. Pero el mismo pide a Nangonó. Vergés. Bueno. Media Liga Pro. Se va a pedir. El pollo. Eh. Sí. No. No es mala opción. Ceballos. Su bel día sacó lo mejor de Ceballos. En un momento. Así que. Descabellado. Tampoco me parece. Tampoco me parece que sea descabellado. Miren. Tao Pai Pai. Tao Pai Pai. En el. En la vacuna. Dice. Ay. Aquí están los convocados. Ahí sí se ve. Ahí está. En HD. Para los que. Los que pedían hace un ratito. No sé si era HD. De este. O la foto de Jaque. Pero ahí está. Esa es la convocatoria de Liga. Dice. Chicaiza. Le ves chances en Liga. Hoy no jugó mal Chicaiza. Bueno. El primer tiempo fue malo. Lo borraron. El segundo jugó bastante bien. Yo pienso que sí. Pienso que sí. Podría tener alguna chance. Con. 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 Sub el día. Aparte. Sub el día. Le puede. Puede igual. Que con mucho. Sacarle una gran versión. La foto de Jaque dice. Estoy en 240. Por mi internet. No se ve el HD. Deja ver las fotos de la Jaque dice Eduardo. No muchachos. Así nada más. Así nada más. A ver. De Barcelona. La convocatoria de mañana. Tiene novedades. Buenas noticias. 12 a 0. Tremendo. Tremendo. Barcelona. 12. Nacional. 0. En la Superliga. Femenina. Bueno. Es que Barcelona. Invertió. Mucha plata acá. Y se llevó a lo mejor. Aquí está. Madeleine Riera. Se llevó a lo mejor. Del fútbol ecuatoriano. En cuanto a. A fútbol femenino. Nacional. Muy débil. Lo pude ver el otro día. Un partido del Nacional. Femenino. Es un equipo. Muy muy débil. 12 a 0. Tremendo. Tremenda goleada. Vamos a ver. Aquí está la convocatoria. Las novedades. Que son buenas noticias. Para Barcelona. Vuelve. Bayron Castillo. Entrenó con normalidad. Bayron. Así que retorna. A la convocatoria. No se sabe si mañana arranca o no. Pero. Convocado está. Y también. Lo recuperan. A Adonis Preciado. Al de la foto. Adonis Preciado. Recuperado. Y podría ser tomado en cuenta por Célico. Así que recupera. Dos jugadores. Claves. Leona y Sousa. Podría estar para el partido. Contra. Contra quien juega. Bueno. No me acuerdo contra quien juega. A ver. Es. Contra quien. Bueno. En la copa sudamericana. Vemos contra quien le toca a Barcelona. No lo tengo claro. Copa sudamericana. Para el partido de sudamericana. Ya Barcelona podría recuperar. A Leona y Sousa. Metropolitanos. Para el partido de local. Contra Metropolitanos. Que es el jueves. Ya podría tenerlo. Recuperado. A buena parte del equipo. Son buenas noticias. Claramente. Para la gente de Barcelona. Bien. Creo que podemos llegar. A la parte final. De este directo. Dice. Vacila con Madeline Riera. Una patada me saca volando. Dice. Buen provecho para Gaspar. De miedo ese Barcelona femenino. Aquí meten goleadas. Pero en Libertadores les meten 16. ¿Veis? Sí. Nuestra liga femenina. Todavía es de un nivel. Bastante. Bastante débil. Bastante amateur. Todavía. Liga debe ganar. Sí o sí. Mañana. Si se le abre el arco. Temprano. Debe ir anotando. Más. Para mejorar la diferencia de gol. Con alguno. Bueno. Sí. Sí. En general. Sí. Esa es la idea. Barcelona debería. Digo. Liga. Debería conseguir. Una buena cantidad de goles. Una buena cantidad de goles. No nos dejes. Dice. Cartel. 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 Ay. El cartel. A ver. Mañana. Yo creo que ya nada. Ni me acordé. Y me pusieron en Twitter. Cartel. Literal. Eduardo Suárez. La cartulina. Yo sabía que no llevarás. Dice. Si quería. O sea. Si quiero. Hay que ver mañana qué pasa. Igual. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay temporada todavía. Aún es medianoche. Claro. Pero necesito la cartulina. La cartulina. Pon las fotos de Joanita. Dice. A ver. A la Joanita. A ver. La Joanita es chévere. La Joanita Calderón es chévere. Ahí está la Joanita. Joanita Calderón. Bueno. Acá. Esa foto. Pero qué mal tomada. ¿No? O sea. Es lo último que voy a ver. En la foto. Es a la Joanita. Voy a ver. Que está. En. Rocha. Miren. Tiene el suyito. Joanita Calderón. Joanita. Ahí está. Una de las. Contrataciones de liga. Y se me fue. Ahí está. Miren. Ella es. Gabriele Díaz. Jugadora de liga brasileña. Que aparte es la primera. Enmarcar en la superliga femenina. Le hizo gol a la católica. Gracias. Gracias por haber estado conectados. A este directo. Nos estaremos viendo. El día de mañana. A las. Diez. Hasta ahora. Más o menos. Nos vamos a estar conectando. Después del Barcelona Macara. En el otro canal. Complejo. Que nos conectemos mañana. No lo sé. No lo sé. Difícil. Pero. Si se da alguna chance. De estar en directo. Sea. Probablemente. Post partido. Pues. Lo. Lo estaremos. Si no de acá. Probablemente. Nos veamos. En el otro canal. El lunes. Bueno. Saben que. Mañana. Análisis. Tranquilamente. Podríamos hacer el análisis. En la tarde. Así que piras. Por el otro canal. Gracias. Gracias a los que dejaron su like. La liga pro. Está buenísima. Mañana. Arrancamos con. Católica. Técnica universitaria. Olímpico. Atahualpa. Partidas. Gracias. Una vez más. Nos estaremos viendo. No.